Muy buenos días, gracias por acompañarnos en un nuevo Facebook Live de la República. Hoy tenemos el gusto, el honor de conversar con el señor Huelmer Ramos, él es diputado, pero también es precandidato del Partido Acción Ciudadana. Recordemos que el domingo 8 de agosto será la convención interna del partido, y bueno, don Huelmer nos ha aceptado gustosamente la invitación de conversar con nosotros y hablar un poquito de propuestas, que yo creo que a todos nos interesan en un contexto tan complicado como en el que está viviendo en el país, por el tema del empleo y de finanzas públicas. Don Huelmer, le agradecemos mucho el estar con nosotros, y empecemos por preguntarle quizá de repente lo que más le preocupa a los costarricenses, que es el tema empleo. De llegar usted a la presidencia de la república, ¿cómo haría para resolver el tema del desempleo que tanto afecta en estos momentos a los costarricenses? Afecta y preocupa, diría yo. Sí, muy buenos días a todos los que nos ven y nos escuchan, muy buenos días, don Esteban, muy gustoso de estar aquí en esta conversación con usted. Sí, los problemas que tiene este país son de índole económico, y es un problema del modelo económico que se ha implementado en los últimos 30, 40 años, el que ha venido generando desempleo, pobreza e inequidad. Y entonces, aquí lo que tenemos que hacer es un gran esfuerzo por vivir con dignidad. Ahora, ¿cómo tenemos que reactivar nosotros la actividad económica? Tenemos que hacerlo desde adentro, y tenemos que hacerlo utilizando las herramientas que tenemos para generar empleo. Uno es el tipo de capacitación que le estamos dando principalmente a los jóvenes, que tiene que ser una capacitación que tenemos que reenfocarla para actividades donde hay demanda. El otro gran tema es la reactivación de la economía interna, que es la que genera más encadenamientos productivos y la que más empleo genera. Yo he dicho, esto hay que atacarlo de varias maneras. Uno es a través de una gran reforma del mercado que permita que la riqueza que se genere se distribuya mejor. Hoy en día se está concentrando mucho la riqueza y sobre todo en manos de algunos que tienen poder de mercado para pagarle a las pymes precios muy bajos y cobrar precios muy altos al consumidor. Lo otro es, hay otros instrumentos como las compras que hace el sector público que debemos de enfocarlas hasta donde nos permita la ley y la reforma del marco para darle preponderancia al productor nacional en lo que el Estado demanda. ¿Para qué demanda el Estado? Para comedores escolares, para comedores colegiales, para cárceles, hospitales, etcétera. Pero también demanda una serie de servicios, por ejemplo, la limpieza de las carreteras, que las pueden hacer perfectamente empresitas pequeñas y asociaciones de desarrollo. Necesitamos levantar nosotros mucho más los centros de valor agregado para darle más valor a lo que estamos generando y generar más empleo y generar asociatividad principalmente. Vamos a ver temas así tan claros que podemos enfocarlos a lo interno. Todo lo que es los uniformes de la policía, lo que usa la caja del seguro social y demás, eso, si bien se está, hay algunas empresas nacionales que suplen, son muy pocas y generalmente son intermediarios y mucho de eso se compra fuera del país. Perfectamente nosotros podemos hacer pequeños cambios en reglamento para darle al productor nacional más importancia al respecto. Pero también hay que hacer otras reformas. El tema de bajar los costos de los insumos y en todo los mercados hay costos muy altos. Insumos agrícolas estamos pagando de más y entonces en medicamentos estamos pagando de más y mucho más. En insumos, por ejemplo, de la construcción estamos pagando de mucho más. En lo que es formación de precios de los productos del agro hay una injusticia muy grande en contra del agricultor y unos cuantos productores de gran, perdón, comerciantes de gran tamaño le imponen precios ruinosos. Y entonces todo esto se confabula para que el mercado, que el consumidor tenga poco capacidad de compra, a pesar de que gana bien, la plata no le alcanza y entonces si tiene poca capacidad de compra, entonces los mercados se mueven poco. Si los mercados se mueven poco y el crecimiento es lento, entonces hay poca contratación de empleo. Y ahí generamos nosotros todo ese gran problema que tenemos. Hay que hacer una gran reforma de los mercados, hay que hacer actividades de reactivación a lo interno y hay que hacer muchos más encadenamientos productivos, muchos más pero hay que gestionarlos desde el Estado. Y esto es tal vez la diferencia de que algunos creen que eso se le deja al mercado y que el mercado resuelve esas cosas. Y eso no es cierto. Ok, precisamente quería preguntarle sobre esto en particular. La idea de que se generen encadenamientos productivos y que se generen pequeñas empresas en todo el país para servir como oferente al Estado es interesante. Genera un montón de beneficios, pero don Welmer, ¿no se corre el riesgo que de repente al Estado le salgan más caras las cosas? Viera que no. Ni siquiera hay necesidad de pagar de más. Lo que hay que hacer es tener mecanismos para determinar cuáles son los precios máximos que se van a pagar y que son precios de mercado, pero sí darle la importancia al productor nacional sobre el extranjero. Eso está haciendo hoy Estados Unidos, eso está haciendo hoy Europa, haciendo que las demandas del Estado y los mercados que se tienen seguros se apliquen principalmente para los productores nacionales y para las pymes. Ok, perfecto. Hablaba usted sobre capacitar a los jóvenes en las carreras del futuro o en las carreras técnicas del futuro. También, ¿cómo hacer esto y a través de qué mecanismos? Mire, yo creo que hay que hacer una gran reforma en el sistema educativo costarricense. Hoy en día de cada 100 niños que entran a primaria solo están saliendo 46, por ahí entre 46 y 50 con bachillerato. Y un país que apuesta a insertarse en la economía internacional y al mundo tiene que capacitar a su gente. No se vale dejar al 50% relegado. Tenemos que cambiar las formas en cómo estamos ejecutando, cómo estamos gestionando el modelo educativo. Lo hemos hecho un modelo educativo que está intimidando al estudiante y que está siendo también aburrido para el profesor. Los profesores gastan tiempo más en temas meramente administrativos que en resolver, que en aprender con los estudiantes nuevos métodos de aprendizaje. Aquí tenemos que cambiar porque si no, no estamos dotando y es principalmente contra los sectores más empobrecidos que se les está dando peor educación. Pero también en el corto plazo, desde luego que hay que trabajar en conjunto con el INAH para que capacite en lo que está requiriendo la empresariedad. Y también hay que encadenar al INAH con fondos de avales y de banca para el desarrollo porque hay mucha gente que quiere emprender pero que no tiene activos para responder. Y entonces ahí es, si el proyecto es viable, es factible, tiene mercado, entonces debería de tenerse la oportunidad de financiamiento. Y aquí hay que hacerle entender por directrices bancarias a los bancos que no solo las hipotecas son atenuantes de riesgo, sino que los fondos de avales, las garantías, las garantías mobiliarias, también tienen que, sirven de atenuadores de riesgo y entonces le daríamos capacidad a muchísimos jóvenes que hoy en día quieren emprender y que quieren tener habilidades y que quieren emprender, perdón, y que tienen habilidades y que quieren emprender nuevos negocios. Pero, bueno, sí. Ok, no, Gualmer, usted es economista, correcto, tiene una formación de economista y es importante porque el país vive momentos complicados en materia de déficit fiscal. Y le pregunto, ¿cómo resolver el tema del déficit? ¿Es el fondo monetario, el préstamo con el fondo monetario, la única solución? ¿Necesariamente tiene que haber más impuestos? ¿Se puede recortar el gasto de alguna manera? Este, para tratar de llegar a un porcentaje de déficit del PIB que sea manejable para la economía costarricense. Sí. Vamos a ver, estos hay que resolver. Un déficit fiscal se resuelve en varios aspectos. Uno es bajando los costos del Estado y el Estado está pagando de más en deuda. Viera que la deuda pública, que es muy grande en Costa Rica, está pagando tasas de interés que son hasta cuatro puntos por encima de lo que pagan otros países similares al nuestro. Ok, hablamos de renegociar deuda en ese aspecto. Hay que renegociar deuda porque estamos pagando deuda a tasas muy altas y a plazos muy cortos y entonces eso sí que le pone un serio limitante al gobierno para poderla gestionar de mejor manera. Hay que replantearla. Dos, hay muchas compras del Estado que se están pagando de más. Hay estudios del BID que demuestran que en América Latina las compras del Estado pueden andar hasta en un 30 por ciento más altas que lo que paga el sector privado, principalmente en proveedurías y en, ni se diga, en contratación administrativa. Ya eso lo estamos viendo de otra manera. Entonces ahí, hoy en día tenemos la factura digital y sabemos a nivel de producto cuánto se intercambia, a cómo se intercambia el sector privado. Y deberíamos de tener entonces nosotros índices por Big Data para que el sector público no pague de más. Tenemos que transparentar esto. El otro asunto que tenemos es que tenemos que recaudar mucho mejor los impuestos que hoy están y cerrar algunos portillos que se están prestando para que aquí algunos que hacen contabilidad sofisticada escapen de pagar impuestos en Costa Rica. Hoy lo hemos estado viendo con lo que es los grandes contribuyentes y la cantidad de grandes contribuyentes que reportaban pérdidas. Más de 200, de 500, más de 200 reportaban pérdidas por años consecutivos cuando aumentaban más bien las exportaciones y aumentaban la inversión y demás, pero reportaban pérdidas. Esto no es aceptable. Hay una mala gestión, pero también hay que cerrar portillos. Y la OCDE y el G7 nos han dicho, vea, y también el gobierno de Estados Unidos hay que parar eso porque si no, entonces los que más ganan son los que menos impuestos pagan. Entonces hay que frenar eso. Ahí podemos ahorrar otra cantidad muy grande de recursos. La otra forma que tenemos es por medio de la reactivación económica. Y esta economía con lo que decíamos al principio de reactivación, bajando costos por mercados monopólicos, oligopólicos, podemos darle mucho más capacidad y poder adquisitiva al consumidor para que pueda comprar mucho más y gestionar mejor los mercados. Y el otro gran tema es el fomento de la infraestructura pública que hoy está incluso financiada, está lista para ejecutarse, pero por trabas meramente legales, no estamos llevándola adelante. Vea la gran ventaja que tuvimos cuando descentralizamos parte del arreglo de caminos hacia las municipalidades y cómo la ejecutoria de esa obra pública mejoró enormemente. Yo estoy planteando que las, que los mismos gobiernos locales pueden hacerse cargo de la infraestructura educativa y la infraestructura en salud para que le ayude a las juntas de educación, le ayude a las juntas de salud a ejecutar los proyectos rápido y de manera este eficiente como lo están haciendo y también darle participación a las otras herramientas que tiene el Estado. Cuando nosotros vamos a pagar menos, cuando nosotros vamos a pagar menos por la deuda, pagar menos por lo que está comprando el Estado, cuando nosotros vamos a gestionar mejor el cobro de los tributos y cerramos los portillos que existen hoy para el no pago y además reactivamos la economía, mejorando la ejecutoria en infraestructura, esta economía se reactiva muy rápido y con y con otro y con otro asunto, hay que mejorar aduanas, las aduanas son un coladero pero terrible en en este país que tenemos nosotros que que gestionarlo de manera mucho más eficiente. Renegociar la deuda, transparentar compras públicas, luchar contra la evasión fiscal, reactivar la economía, fomentar la infraestructura pública y tener un mejor control en aduanas. ¿Descarta usted nuevos impuestos, don Huelmere? Sí, sí, le voy a decir que cerrar los huecos no son nuevos impuestos, poner renta mundial en Costa Rica es cerrar un hueco que hoy está permitiendo que muchos eludan y evadan el pago de impuestos. Bueno, pero no es necesario, Dios guarde, poner nuevos impuestos sobre el ciudadano. ¿Renta global? Renta global es un tema de globalización de renta, no es de nuevos impuestos, ahí hay también un asunto que si no tenemos renta global general, no sólo para las personas, como se está planteando en un proyecto aquí. Y entonces ahí tal vez hay que hacer una aclaración, si usted me lo permite. Adelante, por favor. Una cosa es el préstamo con el Fondo Monetario Internacional y otra cosa es la agenda paralela a ese préstamo. Yo estoy de acuerdo con el préstamo totalmente, porque son mil setecientos cincuenta millones de dólares, que vienen a una tasa de interés del dos por ciento, que vienen aquí a diez años con un plazo de gracia de cuatro y que nos va a servir a nosotros para pagar deuda cara, que hoy está a tasas hasta del nueve. Eso es un buen negocio. Y ahorrarnos un montón de plata, pero no sólo ahorrarnos plata, sino que le quita presión al mercado financiero interno y entonces eso puede permitir que bajen las tasas de interés, no sólo para el gobierno, sino para todo la población y para las empresas. Eso es sumamente positivo. En eso estamos de acuerdo. Diferente es los otros proyectos que el gobierno le planteó al fondo, porque hay que poner las cosas en la dimensión. El gobierno se las se los plantea al fondo. Esos otros proyectos, para mí la mayoría son inviables. Uno, ponerle un impuesto al salario escolar. Eso viene a deteriorar la capacidad adquisitiva de los consumidores y eso en lugar de estimular la economía, más bien contrae la economía. Dos, bajar el umbral de donde se pagan impuestos los trabajadores. Eso también es quitarle dinero a la gente y eso viene en lugar de generar mercado, generar demanda, lo que viene es a contraer la economía. Tres, vender con AP. Dios guarden, con AP es un movilizador social que está permitiendo que los más pobres puedan tener acceso a educación, a capacitación y demás. Eso no se debe tocar jamás, ¿verdad? Eso es el regresivo, junto con los dos anteriores. Un país que ya viene con una inequidad muy grande, demostrado por el coeficiente de Gini, este, esto es que la riqueza que se genera se distribuye mal, entonces, y usted le aplica esas medidas todavía peor. Ampliar, por ejemplo, el proyecto de empleo público. A mí, yo estoy totalmente de acuerdo en ponerle un freno a los salarios abusivos y al crecimiento de algunos salarios, pero totalmente de acuerdo, pero eso se logra con un proyecto de salarios. El proyecto que hay ahí es un proyecto que vulnera la división de poderes en Costa Rica, porque no se mete solo con salarios, se mete a decir que la rectoría de todo el empleo público la tiene únicamente el Ministerio de Planificación y el Servicio Civil, y eso sería que las directrices de cómo se contrata, de cuánto se paga, de cómo se sanciona, lo haga el Poder Ejecutivo, aún en la Corte Suprema de Justicia, o lo haga en el Tribunal Supremo de Elecciones, o en acá, etcétera, y eso sí es una politización, me parece a mí, y no sólo a mí, sino que estoy seguro de que eso es una politización del empleo público en Costa Rica, que lo superamos allá por los años 40, ¿verdad?, y 49, y que no estoy de acuerdo. Yo estoy de acuerdo en frenar el crecimiento exagerado de los salarios, de ponerle tope, y de que los salarios sean más estándares entre las diferentes instituciones. Lo que no estoy de acuerdo es en politizar el régimen de empleo, porque eso ha dado muy malos resultados en América Latina. Don Welmer, es el gobierno PAC, y reitero porque usted es precandidato del PAC, el que está proponiendo grabar el salario escolar, el que pretende bajar la renta de 840 mil colones, más o menos, a cerca de 600 mil colones. Es el gobierno PAC, el que pretende este proyecto de empleo público que ya está en sala cuarta, y que fue aprobado en primer debate. ¿Plantea usted una visión económica diferente a la de Carlos Alvarado, entonces? Yo debo decirle a los costarricenses de que no es el gobierno PAC. Este es un gobierno de unidad nacional, donde detiene los... quién negocia con el fondo y quién está en esas conversaciones, no representa la visión de país del PAC, sino que es un gobierno de unidad nacional que, como todos los costarricenses sabemos, está impregnado de figuras de diferentes partidos políticos y diferentes ideologías. Esto, más bien, el mismo partido Acción Ciudadana como tal se ha manifestado de que no está de acuerdo ni con la idea de país, la visión de país, ni está de acuerdo con lo que se le propuso al electorado en campaña. Por eso yo soy consecuente con lo que es nuestra visión de país y no es un gobierno PAC, don Esteban, sino que es un gobierno de unidad nacional impregnado por las corrientes tradicionales que han guiado esta economía y que han ido concentrando la riqueza, porque tengo que decirle a los costarricenses que Costa Rica está entre los países más desiguales en la distribución del ingreso en el mundo y que eso no es obra de la casualidad. El modelo económico se gestiona y de acuerdo a cómo se gestiona, así va a dar resultados. Este modelo económico de los últimos 30 años, porque esto no es consecuencia de estos gobiernos últimos, sino que es consecuencia de un gobierno que, de un modelo de desarrollo que se implementó cuando se abrieron al país a los TLC de manera indiscriminado, cuando se hicieron propuestas de ajuste estructural aquí muy, muy, muy agresivas y que no se pusieron agendas que vinieran a paliar el problema de los monopolios, de los oligopolios, que encarecen el costo de la vida, de los oligopolios que pueden poner precios ruinosos a unos productores y cobrar precios abusivamente a los consumidores y que en medio hay tres, cuatro tagarotes que se quedan con toda la ganancia. Y le puedo poner ejemplos, un quintal de frijoles vendido en Upala, que no sea al pay, lo venden en 28 mil colones, un quintal de frijoles comprado en agóndola de un supermercado cuesta hasta 78 mil colones, ¿verdad? Y entonces el productor que arriesgó, que hizo todo el esfuerzo productivo, se queda con 28 mil colones donde tiene que bajar todos los gastos y todos los costos que tuvo. Y de pronto hay un intermediario que se gana 50 mil colones con riesgo prácticamente cero, ¿verdad? Encareciéndole la vida al consumidor. ¿Estará bien que alguien se gane el 200% y el agricultor si acaso está vendiendo el, si acaso está vendiendo el, perdón, el jornal de los precios? Hay que ponerle freno a estos mercados y ese modelo, ese modelo se gestionó así, lo mismo sucede con el tema de los medicamentos y lo mismo sucede con los insumos agrícolas, lo mismo sucede con el sector financiero que está cobrando mucho más, etcétera. Hay que gestionar el modelo para arreglar esos problemas que tiene y que está volviendo a este país caro, pero muy caro y que entonces le está haciendo que la plata no le alcance a los costarricenses, no porque ganan poco, sino porque pagamos mucho. Le confieso que debo coincidir con usted, Costa Rica es un país muy caro, efectivamente, pero lo que no me queda claro es entonces quién maneja el modelo económico, si no es Carlos Alvarado, ¿a quién se lo cedió? No. Lo cedió al manejo económico, a alguien, algún sector neoliberal, por así decirlo. Don Esteban, ese modelo era un modelo que tenía una ley de competencia que le había quitado totalmente las potestades al MEIC que pudiera entrar y regular mercados. Veamos, hasta hace solo enero de este año comenzamos en la ejecución de una nueva ley de competencia que la había propuesto yo como ministro allá atrás, hace siete años apenas llegué, para darle capacidades al MEIC. Hoy en día estamos volviendo a eso, pero tenemos también que darle los recursos para que esa ley se pueda poner en ejecución, pero también cuando nosotros vamos a ver la apertura comercial indiscriminada que se suponía que iba a ser mercados más competitivos, más competidos, no lo hizo, no lo hizo. Yo le voy a poner el caso, le voy a poner el caso a los frijoles. Decían, cuando yo era estudiante, Costa Rica producía el 100% de los frijoles que se comía y entonces nos decían, cuando se abra el mercado de los frijoles en el mundo, son tan baratos que van a venir a la tercera parte del precio a Costa Rica. Se abrió el mercado de los frijoles y ahora quienes podían traer frijoles eran los que pueden traer un barco granelero y esos son tres o cuatro que se ponen de acuerdo y traen el barco y con eso quebraron al 80% de los agricultores porque los frijoles venían baratos para el importador, no para vendérselos al consumidor, que nunca bajaron de precios. Ahí pueden ver el índice de precios al consumidor de los frijoles y nunca bajó. Lo que pasa sí es que a quienes le pagan mal. Al productor nacional ahora no le pagaban un precio justo como el que pagaba el CNP antes, sino que ahora le pagan el precio de los frijoles importados que vienen de China o que vienen de donde vengan y le pagan un precio muy reducido. Pero el consumidor siguió pagando precios altísimos y cada vez más altos. Hubo más competencia, no menos competencia. Entonces el modelo de apertura indiscriminada, sin poner mecanismos para regularlo, el modelo de quitarle capacidades a un ministerio de economía para que pudiera regular precios, la forma en que se negocia la deuda en Costa Rica, que dicen una subasta competitiva cuando no se permiten actores de afuera ni colocar deuda al gobierno donde quiera, si no tiene la aprobación de 38 diputados. Entonces se hacen mercados que están montados, hechos en ley, montados para que se pobre de más. Y entonces no es consecuencia de un gobierno, es consecuencia de algo que se ha plasmado en leyes y que hay que cambiar en leyes. Y más bien cuando un gobierno llega con 10 diputados, pues está sujeto a que las cosas no cambien y no se pueden cambiar cuando hay que cambiarlas en ley. Entiendo. Don Gualmer, y le pido que nos aclare la posición suya sobre el tema de las zonas francas y los impuestos. Deben pagar las zonas francas impuestos porque recuerdo que usted anteriormente había presentado una propuesta en compañía del diputado Castillo, del diputado Ramón Carranza, pero entiendo que usted ha hecho una aclaración sobre esta iniciativa. Vamos a ver. Seguridad jurídica tiene que tener Costa Rica. El que el que tenga un contrato tiene que respetarse el contrato. Si algo se ha caracterizado este país es porque haya seguridad jurídica y las cosas no se pueden cambiar. Pero aquí hay que tener cuidado porque las cosas en economía son complejas y se tienden a confundir. Una cosa es que la zona franca no paguen impuesto a las utilidades que reinvierten en el país. En eso estamos totalmente de acuerdo. Eso no hay discusión. Es más, y bienvenida a la inversión extranjera, la queremos y hay que buscar la forma como la encadenamos con la producción nacional para generar encadenamientos y demás. Otra cosa distinta es la distribución de dividendos de las empresas, porque si no pagan los impuestos en Costa Rica, si se los cobran en los otros países donde tienen renta mundial. Explico esto. Si un norteamericano, un japonés o un europeo gana plata en el resto del mundo, lo primero que le dicen esos gobiernos es ¿pagó los impuestos allá? Y él dice no. Entonces le dice aquí me los paga. Lo que pagó de impuestos allá yo se lo rebajo. ¿Verdad? Eso se llama renta mundial. Si en Costa Rica, cuando hay distribución de dividendos, no cobra los impuestos aquí, los tienen que pagar en Estados Unidos. Así es que al inversor, cuando hay distribución de dividendos, le da lo mismo donde se los cobra. Es más, ese impuesto a la distribución de las utilidades ya se aprobó con la venia de todas las cámaras y demás en el tiempo de don Abel Pacheco cuando se pasó aquella gran reforma fiscal y que la sala cuarta, por asuntos meramente de trámite legislativo, la vetó. El otro tiempo y en que yo fui parte como asesor negociador, fue con doña Laura Chichilla con lo que se llamó solidaridad tributaria. Es más, ¿sabe quién era el ministro de la presidencia? Carlos Ricardo Benavidas. Y ahí aprobamos, junto con el señor Herrero, aprobamos de nuevo que el impuesto a la distribución de utilidades, distribución que es distinto el impuesto a las ganancias, que se pagara en Costa Rica. De nuevo, por un procedimiento, la sala votó toda la reforma, pero ya dos veces ha estado aprobado y la mayoría de los países lo tiene aprobado. Eso es una cosa distinto a cobrar impuestos sobre las ganancias de zonas francas. ¿Estamos? Ok, perfecto. Entonces, eso es lo que usted pretende poner en práctica en el país. Sí, sí, y no es necesario. Esto está en línea con lo que la OCDE está diciendo actualmente, está en línea con lo que está proponiendo el gobierno del señor Biden en Estados Unidos y el G7 y lo demás. Pero es un tema que tenemos y que nosotros discutimos. ¿Alguna idea de cuánto están pagando empresas en zona franca por el impuesto a distribución de utilidades en sus países? Desde luego, el impuesto que están cobrándole de renta en esos países, porque ahí tiene que ir a pagar lo de renta. Estados Unidos por lo menos debe tener un 21. Europa tiene impuestos mucho más altos. Ok, entonces, pero digamos, ¿alguna idea de cuánto podría el país recaudar? Exacto. Costa Rica, recaudar. No lo tengo desglosado, pero depende de cuánto distribuyan utilidades. Habrá unos años que son mayores y otros menores, pero no deja de ser importante para el país. Debe andar ahí en montos de de varios cientos de millones de dólares. Ok, perfecto. Le pregunto porque mucha de su de su propuesta tiene que ver con ordenar un poco lo que ya hay de manera tal de que se cobran los impuestos existentes. Pero digamos, hay temas y que los cuales el sector productivo, los ciudadanos, nos quejamos, y es sobre el costo país. Vivir en Costa Rica es caro. Emprender en Costa Rica es caro y difícil, además. Por ejemplo, el tema eléctrico, este, es una de las demandas del sector productivo durante muchos años y recién están presionando por un tema de generación distribuida, con el objetivo de que empresas puedan construir y operar sus propias redes eléctricas para así no comprar al ICE o a la Compañía Nacional de Fuerza y Luz. ¿Cuál es su postura en torno a este tema, don Huelmer? Mire, el asunto de producir la propia electricidad que se necesita, está abierto en Costa Rica, siempre ha sido libre, ¿verdad? Ahora, distinto es si las, si una empresa o una, o cualquiera quiere producir electricidad y lo que le sobre venderlo, porque ahí sí hay que tener cuidado. En el pasado ya hemos visto que esos contratos rígidos lo que producen es que el ICE a veces tiene que comprar electricidad que no está necesitando y entonces eso encarece el costo de la matriz eléctrica, a eso no podemos volver. Y entonces también el sistema eléctrico necesita un respaldo. Un respaldo es lo siguiente, si en este momento se están necesitando 100, puede ser que en la noche se necesiten 200 y el sistema tiene que tener la capacidad redundante para levantar a 200 en el momento que se necesite, ¿verdad? Entonces, la energía no se puede almacenar, a no ser que sea por medio de embalses o se tengan fuentes continuas como son las de combustibles o las de combustibles fósiles o las de geotermia. Entonces, cuando a mí me dicen que generación distribuida debemos de comprarle el excedente, si o si al ICE, el excedente que estén generando, ahí es donde hay que tener mucho cuidado, porque podríamos meter a que alguien se ahorre dinero, pero que la sociedad compre una energía que no esté necesitando en determinadas horas, porque el sol se genera en el día y el viento cuando la naturaleza lo tenga bien que se genere y a veces cuando se está generando no se está ocupando y ahí hay ese grave problema. Entonces, lo que yo he planteado en generación distribuida es que aquí en asamblea tenemos un proyecto de ley que ha sido muy trabajado, muy consensuado entre los grupos de productores, entre los consumidores, entre las empresas y que es un proyecto que tiene todos sus bemoles y que había un reglamento que no que no está, que no reconoce toda la complejidad y que pasemos este proyecto que lo tenemos aquí ya para aprobación y no el reglamento que estaba muy en débil. El viernes Recope nos sorprendió y dijo sorprendió, clarece, perdón, nos sorprendió y lo digo con sarcasmo con un nuevo aumento de el octavo de la gasolina para este año. Bueno, ¿cómo hacer para que el costo de la gasolina sea más barato? Don Gualmer, usted plantearía la apertura de Recope, la transformación de Recope, este, no sé, cuéntenos un poco qué ideas ha pensado sobre este tema. Mire, si le quitamos los impuestos a la gasolina, los impuestos que tiene hoy en día, todos los combustibles, Costa Rica sería uno de los países más baratos del mundo, de Centroamérica y de América en cuanto a precios de combustibles. El problema que tenemos es que estamos financiando buena parte de la red vial, de las buenas condiciones de las carreteras, por medio de impuestos a los combustibles. Uno podría decir, si fuera populista, cosa que yo no hago, es que voy a quitarle los impuestos a los combustibles. Entonces, ¿cómo financiamos el mantenimiento de las calles? Lo que sí hay que hacer es siempre revisar la eficiencia de Recope a lo interno. Eso es, pero nunca puede dejarse eso de la mano. Dos, hay que hacer una apertura a que Recope pueda investigar y entrar en áreas de otro tipo de combustibles. Hoy en día, a través de desechos se pueden generar combustibles. Hay que buscar combustibles también en el área mucho más ecológicamente responsables. Y entonces, por ahí creo que tenemos que hacer una investigación. Y yo no estaría de ninguna manera en contra de abrir a Recope para la investigación y la y el trabajo conjunto con universidades y el sector privado en buscar otra forma de energía. Pero además, el mundo va hacia la electricidad y hacia formas distintas de combustibles menos contaminantes. Entonces, Recope tiene que ser una preocupación, pero hay que tener claro de que no podemos invertir muchos recursos ahí mismo ya en cosas de estas porque el mundo va de salida. Europa ya ha tomado decisiones de que para el 2035 prácticamente la flota vehicular va a ser eléctrica y demás. Y nosotros que generamos energía eléctrica y que tenemos esas capacidades de autoabastecernos, podríamos ahorrarnos toda la importación de combustibles que debían dar por unos 3 mil millones al año de dólares y podríamos estarlo generando propios. Si comenzamos a hacer el cambio, principalmente en la movilidad automotor hacia formas de energía diferentes. Pero sí hay que hacer eficiencia en Recope, investigación y meterla en otros campos y no solo de combustibles fósiles. Y tenemos que seguir haciendo una, un recambio de todo lo que es la energía que utilizamos para la locomoción. Me introdujo usted varios temas y digamos, le pregunto primero sobre una meta, ¿visiona usted Costa Rica como Europa con carros totalmente eléctricos para alguna fecha? Sí, vea, esto incluso debemos de fomentarlo y es necesario. Y a veces, a veces uno se pregunta, pero eso será posible. Hasta hace poquito, usted y yo, y no sé qué, la mitad de los costarricenses recordábamos las cámaras fotográficas con rollo. Yo no sé si venden rollo, yo creo que no. Hace poco, para uno ir a alquilar una película, iba uno y le daban un CD, iba uno a ver la película, la casa. Hoy no, todo está en línea. Este, hoy uno va a buscar un café internet y no encuentra, porque en el teléfono celular tiene todo lo que necesite. Entonces, el mundo va evolucionando muy rápido y la tecnología va evolucionando muy rápido. Y en esto de los autos, vea que en 20 minutos un auto se recarga prácticamente un 80 por ciento y le permite 300 kilómetros o 350 kilómetros. Entonces, mientras usted se toma un café en Liberia, si se fue aquí a Liberia, el auto se le recargó y entonces uno puede seguir. Entonces, eso que nos parecía antes una utopía, hoy en día es una realidad. Yo creo que Costa Rica en 10, 15 años podemos tener la mayor parte de la flota vehicular y la movilidad, porque también tenemos que utilizar los buses, los trenes, etcétera. Bajamos contaminación, nos ahorramos una cantidad grande de importaciones de petróleo, este, con energías que nosotros mismos generamos y también disfrutamos más la vida y podemos vivir más, con menos contaminación. Claro, muy de la mano sobre este tema ambiental, explotación de gas, petróleo, oro, ¿está entre esos planes? Mire, no. Yo creo que hay, Costa Rica ha ido logrando generar energía de otra manera. El petróleo es, ya que vamos de salida, como decía antes, ya vamos de salida con ese combustible, es altamente contaminante, es un peligro para la naturaleza. Yo creo que puede quedar esa, hay que tener también ahorros y si lo tenemos, dejémoslo como ahorros para el futuro, cuando sea más escaso todavía, porque tenemos que pensar en las generaciones a futuro. El oro, hay que darle solución a crucitas y hay que ver ya ahí, se inició algo desordenado, tenemos que ordenar esa explotación. Yo estoy en contra de la minería a cielo abierto, indiscriminada y explotada de la manera tradicional que solo ha generado pobreza para las regiones, contaminación y también otros tipos de explotación de la gente. Yo creo que Costa Rica puede hacer una explotación, no a cielo abierto, mucho más responsable, pero que es donde la mayoría de los ingresos que hay aquí, eso de buscarse una transnacional que venga a pagar el 5% de lo que extrajo, no es la meta. A lo costarricense deberían ser modelos mucho más asociativos con la participación de las comunidades, con la participación del Estado y de las municipalidades y hacerlo de manera ordenada y donde la ganancia quede repartida entre el pueblo. Y también tenemos que ir a un paso más allá. Yo creo que la orfebrería, en el caso de donde hay minería, debemos de institucionalizarla y el turismo que esté alrededor de la orfebrería y alrededor de que, de la misma, de enseñar cómo se trae de manera responsable, lo podemos hacer y lo podemos hacer bien. Yo creo, yo creo en eso sí que eso no son, no son como los temas. No me metería en eso. Don Gualmero, usted habló hace pocos minutos sobre el tema del transporte en Costa Rica, ¿no? Y le pregunto porque estoy seguro que el tren va a ser un tema de campaña próximamente para el candidato del PAC inicialmente. ¿Usted cree en este proyecto de mil quinientos cincuenta millones de dólares que el gobierno de Carlos Alvarado está impulsando? Uno, dos, debe llevar el gobierno de Alvarado el proyecto a un punto de no retorno para que el nuevo presidente tenga que continuar o sí o sí con esa alternativa. O tres, ¿cree usted que es necesario hacer una revisión del proyecto al considerar que la nueva realidad del teletrabajo podría bajar los números de demanda de un tren? Mire, primero, primero voy a marcarlo en carácter general. El sistema desordenado del transporte público en el gran área metropolitana nos tiene a nosotros contaminando el ambiente y gastando demasiado tiempo en transportarnos al trabajo o al centro educativo o a donde vayamos. Y estamos perdiendo la vida montados en un vehículo, ya sea un bus o lo que sea. Tenemos que reordenar el transporte público y creo que el tren tiene una función, pero medular en esto, para permitir la sectorización del transporte público y darle agilidad y que nos podamos mover desde Cartago, desde Paraíso hasta Alajuela o Heredia o hasta donde llegue la línea del tren de manera ágil, rápida y después por medio de ramales ordenar la movilidad de las personas. Pero no se vale perder cuatro horas al día montado en un bus oliendo carburantes, eso no se vale. Entonces yo creo que sí debe de ir un tren. Ahora, siempre, siempre un proyecto de estas dimensiones tiene que tener el escrutinio público al máximo y entonces yo soy de los que creo que revisémoslo, todo lo que haya que revisarlo para estar seguros de que es eficiente, de que las cifras de demanda de servicios están ajustadas y que se dé el gran debate, pero debemos de poner el debate abierto con las cifras más reales posibles, auditadas por la Contraloría, por la ciudadanía, por los conocedores para llevar adelante el proyecto, pero yo creo que es un proyecto que no podemos nosotros seguir esperando a años, porque estamos perdiendo la vida y contaminando el ambiente y volviendo esto, el país también, que es caro, moverse o no, hay cuatro o cinco líneas de buses. Pero puntualmente, don Gualmer, usted le pediría al presidente Carlos Alvarado no dejar el proyecto en un punto de no retorno para el nuevo presidente y dejarle a la nueva administración que sea la que haga esos estudios de demanda para saber si este tren de mil quinientos millones de dólares es el adecuado. Mire, yo creo que un país como el nuestro, que tiene los mecanismos, no puede pararse aquí y decir, vamos a dejárselo al próximo gobierno, no. Debemos seguir avanzando en el escrutinio de ese proyecto para demostrar socialmente que es el proyecto que se necesita, pero jamás yo estaría de acuerdo en frenar una obra de esa envergadura únicamente por asuntos de política, porque eso tiene que ser una política de Estado, no una política de gobierno. Tenemos que verlo del transporte público como una política de Estado, no estarla cambiando cada cierto tiempo y por eso tiene que ser técnica la decisión, tiene que estar racionalizada dentro de la ciencia y tenga, y menos pasar por una decisión meramente política. Si la decisión es política, estamos mal. ¿Y el costo? ¿Y el costo se lo pregunto? Porque imagínense, imagínense que es el caso de una familia que tiene una, dos, tres, cuatro tarjetas y está hasta aquí, con su capacidad adquisitiva muy limitada, y anda buscando cómo refinanciar sus deudas, cómo mejorar un poco su liquidez, y de un momento a otro se fueron para una feria de autos, y vieron los carros eléctricos, y pucha, qué bonito, ¿verdad? Y de repente se enjaranan con un carro eléctrico que no necesariamente es el más barato, sino el más caro. Entonces, ¿el costo de mil quinientos millones de dólares en la situación actual de Costa Rica es para mantener el proyecto, o creería usted que hay que bajarlo? No, 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 el costo de una obra hay que verla desde la perspectiva de cuál es el costo-beneficio, ¿verdad? Hay que ver cuánto está gastando la sociedad en combustibles de más, cuánto tiempo estamos gastando montados en un auto, y que no podemos disfrutar y se nos está yendo la vida, que necesitamos estar en casa atendiendo a los pequeños, o haciendo las actividades, o haciendo ejercicio, lo que sea, aquí hay que, y el cuál es el costo de la obra de acuerdo a la demanda, también del servicio que va a tener, por eso estoy diciendo, tiene que estar de acuerdo a ciencia y técnica, pero por la cifra como tal, no, porque entonces no llevaríamos a cabo nosotros muchas inversiones que son sumamente rentables, que son caras, pero que son sumamente rentables, a mí no me preocupa el monto como tal, me preocupa el costo- beneficio, me preocupa la rentabilidad económica y social que eso tiene, y una vez que se haya establecido como tal, que se hayan respondido todas las interrogantes que hay, porque yo veo que allá hay estudios y bastante buenos, entonces respondiendo todas las interrogantes, y estando ya con la claridad necesaria de el proyecto, entonces hay una evaluación racional, yo estaría de acuerdo y llevarlo adelante. ¿Aborto libre, don Gualmere, está de acuerdo usted con el aborto libre? Mire, el tema del aborto es una situación que el país tiene que debatirla, y como tal, yo soy respetuoso de las decisiones que da, que genere la sociedad en democracia. ¿Usted, puntualmente? Yo no estoy de acuerdo en el aborto libre. No estoy de acuerdo con el aborto libre. Pero soy respetuoso de las decisiones que toma la sociedad dentro de los cánones que tiene la sociedad para llevar adelante. Ok. ¿No lo bloquearía usted, en caso de darse en la Asamblea Legislativa? ¿No lo impulsaría? Ninguna discusión que se genere en este país, y lo ha demostrado durante todo el tiempo, yo no paro ninguna discusión. Explotación de cáñamo, cánib, cannabis medicinal, y le agrego el uso recreativo de la marihuana. Mire, yo a eso estoy de acuerdo. Hay una, primero, en el cáñamo hay una gran oportunidad, y en el tema de la marihuana hay una gran oportunidad de generar industria en la parte medicinal, que ha sido ya bastante probado las ventajas que tiene esta industria, ¿verdad? Y entonces Costa Rica no debería de privarse de eso. Y de la perspectiva de reducir el narco, creo que una de las cosas es abrir un mercado como ese, viene a eliminarse toda una industria que hoy opera a oscuras, y que está generando un problema legal muy grande al país, y que transparentándola y bajando precios, nos economizamos mucho. Y le digo esto porque Estados Unidos, cuando tuvo la ley seca prohibir el alcohol, se generaron las mafias más desastrosas en Estados Unidos. Quitada la ley seca, las mafias desaparecieron en ese campo, ¿verdad? Al menos. Entonces, a veces tenemos prohibiciones que han sido más bien un asunto de tradición que tenemos que replantearnos. Eso es un asunto que yo estoy de acuerdo. ¿Poblaciones vulnerables? ¿Cómo de repente ayudarles a mujeres, ayudarles a población sexualmente diversa? Sí. Mire, una de las cosas que tenemos nosotros es que la gente que está cayendo, las familias que están cayendo en un nivel de pobreza extrema, esto es, que está pasando hambre. Es una circunstancia que la sociedad, como la costarricense, tiene que resolver. Tenemos que ser, si somos una sociedad con destino común, solidarios, y que nos creemos parte de un pueblo, que así tiene que ser. Entonces, necesitamos esa solidaridad. Yo creo que Costa Rica debe replantearse todo el tema de la ayuda social en lo que es un ingreso mínimo, vital, y que más bien hay que, de alguna, esto es un replanteamiento para darle a esa gente que está sufriendo ámbare, darle lo necesario para que no sufra hambre y que tenga un ingreso establecido y fijo. Viera que esto no estamos nosotros en Costa Rica muy lejos de hacerlo, sino replanteamos todo el tema de las ayudas. Y enfocado principalmente en los sectores, como lo dice usted bien, más vulnerables. Mujeres jefas de hogar, ancianos que están en situación difícil. Y es el momento en que tenemos que plantearnos el ingreso mínimo vital en este país. ¿Y la población sexualmente diversa? ¿Qué planes tiene para este sector de la sociedad? Todos somos parte de esta sociedad. No hay que ninguna discriminación puede haber en ese sentido. Creo que hemos avanzado muchísimo en el tema del respeto de los derechos humanos, de cambiar reglamentos. Yo cuando estuve en el Ministerio de Economía, hice cambio de reglamento interno para eliminar cosas que pudieran ser discriminatorias y penalizar acciones que pudieran discriminar a las personas por sus creencias, por su orientación sexual o por cualquier tipo de estas cosas. De hecho, Costa Rica creo que en eso tiene que avanzar y tiene que ir en ese sentido que ha ido todo el mundo a reivindicar cosas que en el pasado se daban y que son inaceptables. Perfecto. Don Walmer, muchísimas gracias. Creo que el tiempo nos ha vencido. Ya hemos conversado bastante rato, un poco, para conocer sus propuestas de cara a las elecciones internas, que serán este 8 de agosto. Finalmente, tal vez, a manera de conclusión, algún mensaje final que usted quisiera darle a la gente que nos ha acompañado y que posteriormente estará viendo esta transmisión. Sí. El próximo 8 de agosto estaremos eligiendo quién representa al PAC en las próximas elecciones. Yo les pido a los costarricenses que nos apoyen con el voto. Estamos presentando una agenda que es una agenda para vivir con dignidad, donde tenemos que hacer reformas para que la plata le alcance a los costarricenses, como hemos ya explicado, para reactivar esta economía desde adentro, con justicia, para que la equidad y la buena distribución del ingreso sea un objetivo de este país. Y donde podamos hacer las transformaciones para que las empresas que hoy puedan formalizarse rápidamente con la ayuda del Estado, desentrabando los trámites, no poniendo al ciudadano a hacer trámites, sino más bien que el Estado le haga los trámites al ciudadano para que pueda verdaderamente poderse integrar a la economía formal en este país. En fin, es un planteamiento para vivir con dignidad y para recuperar el poder adquisitivo de los costarricenses y hacer de este país un país más equitativo, más justo. Perfecto. Don Walmer, muchas gracias por estar conversando con nosotros. Nosotros esperamos tener la oportunidad de conversar con usted más adelante cuando avance estos procesos electorales. A ustedes, muchas gracias por habernos acompañado en este Facebook Live. Muchas gracias.